Y esto es Brisas Colombianas Con mucho sabor ¿Quién te quiere a ti? Te amo yo Por tus ojos se me ha vuelto Le llame por tu amor ¿Quién te quiere a ti? Como nunca me Yo soy ese hombre Que se unullo rompe por una mujer ¿Quién te quiere a ti? Tanto como yo Quien no enroba tu caja Cuando tú no estabas conmigo ¿Quién te quiere a ti? Con el corazón ¿Quién te quiera a ti? Con tu amor querida Como la di yo En el mundo entero Como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura Con esta ternura ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero Como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura Con esta ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti, mi amor? ¿Quién te quiere a ti, cada vez en verdad? Yo conozco y guardo todos los secretos de tu instituidad ¿Quién te quiere a ti? Te lo puedo olvidar Por estar contigo es un viejo amigo viviendo en el mar En el mundo entero como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura con esta ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura con esta ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero, como yo te quiero, ¿quién te quiere a ti? Hasta la locura, con esa ternura, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura, con esa ternura, ¿quién te quiere a ti? En el mundo entero, como yo te quiero, ¿quién te quiere a ti?